A continuación vamos a realizar el homenaje a los integrantes de la Comisión de Fundadores y exdirigentes de la CNT y para eso ya les pedimos que suban al escenario primero los integrantes del Secretariado Ejecutivo de la Central, además de las compañeras titulares de las Comisiones de Género, de Derechos Humanos y del Departamento de Jóvenes del PIT-CNT. Y ahora pasamos a leer los nombres de los 30 homenajeados, recién decíamos Antranic Adurian que mandó un mensaje porque no estaba, Federación de la Bebida, María Julia Alcova, Congreso Obrero Textil, Sixto Amaro. Federación de la Carne, Daniel Valdasari, Federación ANCAP. Hugo Bianchi, Sindicato Metalúrgico. Víctor Brindisi, Federación de Magisterio. Carlos Boussas, Sindicato Bancario. Beethoven Corvo, Sindicato de Funza. Adolfo Drescher, Sindicato Bancario. Adolfo Drescher, Sindicato Bancario. Adolfo Drescher, Sindicato Bancario. Carlos Espinoza, Salud Pública. Ernesto Goyi, Federación ANCAP. Ignacio Huguet, Sindicato de Alpargatas. Luis Iguiní, Trabajadores del Estado. Honorio Lindner, Municipales. Walter Marrero, Trabajadores de Tambo. Alberto Melgarejo, Congreso Obrero Textil. Artigas Melgarejo, Sindicato Metalúrgico. Rubén Obispo, Sindicato Bancario. Eduardo Platero, Trabajadores Municipales. Paulino Porras, también Trabajadores Municipales. Oscar Rizzo, Agrupación UTE. Humberto Rodríguez, Trabajadores Portuarios. Luis Romero, Trabajadores de Funza. Hugo Estrapetti, Trabajadores del Jockey Club. Víctor Baillán, Trabajadores de la Salud. Milton Valenzuela, Trabajadores Portuarios. Raúl Varela, Sindicato Bancario. Herardo Velázquez, Trabajadores de Funza. Ricardo Vilaró, Federación de Profesores. Rubén Villaverde, Federación de OSE. Y ahora le vamos a dar la palabra a Oscar López, dirigente sindical, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT y artista plástico, autor de cada una de las esculturas que serán entregadas. Buenas noches, compañeras, compañeros. En esta noche tan emocionante. Hace un mes y medio atrás, más o menos, el compañero Fernando Pereira y el compañero Gabriel Megarejo me dieron una tarea. Me dijeron, tenés que hacer 30 esculturas iguales para homenajear a los compañeros fundadores del PIT-CNT. Vaya tarea. Yo que cuando estoy haciendo algo y pienso que me estoy repitiendo, paro. No me gusta repetirme absolutamente nada. Pero me dedoqué a esa tarea y pensé en muchas cosas. Y pensé a armar una idea muy difícil. Y recurrí a, digamos, a la pequeñez y a la profundidad. Estos cuatro fierritos que son basura, todo esto es recogido de la basura industrial, pararlos en el aire y transformarlos en una escultura fue tarea difícil, pero estoy contento. Yo de las 30 esculturas, quise hacer 31. Hice una escultura más. Y esa escultura más, quiero dedicársela a los compañeros que no están. No voy a nombrar ninguno, porque sería injusto, me olvidaría de mucho. Y además le agrego a los compañeros que en todo este periodo fueron los militantes hormigas, los que no se vieron, pero que en la dictadura recogieron dinero para la bolsa de los presos y pusieron un volante y eran el sindicato y arriesgaban la cabeza por eso. Esta escultura va a quedar en la vitrina del PICENETE en reserva del espíritu de todos sus compañeros. Al presidente del PICENETE se la voy a entregar. Muchas gracias, compañeros. Gracias. 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 Gracias.